Música Vamos a dar la vuelta jefe Y a ver los montes Y a ver las fincas Música La buena vieja Música 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 Ahora esta Si ahora mi importancia miente mucho Música 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 Es bueno para la siembra, la lluvia. Sí, sí. Porque lo que se me quedó en la memoria, lo que yo vi de pequeño, hoy yo lo estoy haciendo también. Sí. Ya tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Yo ya no puedo, ya que no puedo trabajar. No puedo hacer nada, estoy incapacitado. Pues yo voy a continuar el trabajo del buen campesino y lo voy a hacer con honor a mi padre y a la patria. Sí, amén. Gracias, papi, por todo lo que me ha enseñado en mi niñez. Lo aprendí de ti. Sí. Tú vas a seguir, tú vas a seguir mi paso. ¿Seguro que voy a seguir tu paso? Yo te voy a cerrar este sombrero. Ah, con mucha honra, papi. Sí. Sí, yo sigo trabajando acá. Ah, gracias, papi. Sí, para que sigo trabajando acá. Ah, yo seré el nuevo jefe. Nuevo jefe. El nuevo jefe con el machete en la mano. Sí. Eso es fácil. Yo lo voy a seguir. Ya tú no puedes hacer nada. Un beso, porque voy a continuar lo que tú empezaste. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.